El senador Mitch McConnell acaba de decir hoy que probablemente sí va a haber otro nuevo proyecto de ley de alivio para ayudar a las personas durante esa economía aquí en Estados Unidos y ha dicho que probablemente podría llegar para el próximo mes, más o menos pero si ustedes quieren saber más información sobre lo que él ha dicho hoy estén seguros de mirar todo el video Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Jesse En este canal nos vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con finanzas Mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informada con todo lo que está pasando ahorita por la economía Si a ustedes les interesan estos temas, estén seguros de suscribirse, prenden esa campanita y si pueden compartir el video para que más personas estén informadas, se los agradecería Una pregunta que siempre me gusta hacerles a ustedes antes de empezar con el tema es preguntarles si me podrán decir en los comentarios de dónde ven estos videos Por mi parte, yo vivo aquí en Los Ángeles y ya que ustedes han contestado, vamos directito al tema de hoy Empezando con el artículo, se le ha preguntado a Mitch McConnell de que qué va a pasar o qué piensa él sobre otro nuevo paquete de alivio aquí en Estados Unidos y él ha dicho, muchos de ustedes preguntan, ¿qué sigue? Creo que es probable que haya otra factura No será la factura de 3 trillones de la cámara que aprobó el otro día pero aún existe la posibilidad de que se necesite más Eso es algo muy, muy importante Como ustedes ya saben, yo sé que lo voy a repetir Pero si ustedes son nuevos y no saben, hace como 2, 3 semanas los demócratas, bueno, la Cámara de Representantes donde la mayoría son demócratas han pasado un nuevo alivio para las personas para ir a la economía aquí en Estados Unidos que se llama Heroes Act y fue aprobado por la Cámara de Representantes ahora está en el Senado y aquí en el Senado es donde vamos a ver qué es lo que van a hacer los republicanos si lo van a aceptar o no pero con lo que ha dicho ahorita Mitch McConnell que es el líder del Senado está diciendo que es muy, muy probable que sí va a haber otro Mi opinión, yo creo que sí va a haber otro paquete de alivio pero que continuar con lo que sigue aquí El próximo mes, más o menos hablaremos de posiblemente otro proyecto de ley agregó McConnell lo que puede esperar para la respuesta del Congreso al coronavirus que ha probado que ha provocado un fuerte daño económico desde marzo yo como se los he dicho amigos miren, yo no les puedo garantizar que pueda haber otro proyecto pero si los políticos ahorita están hablando y ya los republicanos están más abiertos a la idea y están básicamente insinuando que sí va a haber es muy, muy probable que sí se va a dar uno nomás tenemos que ver a qué acuerdo van a llegar los demócratas y los republicanos en este paquete de alivio Los comentarios de McConnell se producen cuando el Senado está en medio de un descanso de Memorial Day de una semana Los senadores salieron de Washington el jueves pasado sin adoptar una legislación adicional sobre el coronavirus ya que los republicanos del Senado permanecen en un modo de espera mientras revisan aproximadamente 2.8 trillones ya gastados por el Congreso esto lo he mencionado ya en varios videos los republicanos ahorita lo que están esperando es a ver, bueno, esperar de la ley que se pasó ya como hace dos meses donde fueron 2.8 trillones quieren ver primero ese dinero que se les ha mandado bueno, a la economía qué es lo que va a pasar ellos están viendo ese dinero cómo va a funcionar pero como he dicho la verdad no ha hecho nada bueno ahorita si muchas personas han recibido dinero todavía hay millones de personas que no lo han recibido muchas compañías a lo mejor si han recibido la ayuda que ocupan pero lamentablemente hay otras compañías que ya están en bancarrota y han perdido, bueno, empleados y ya se fueron a la quiebra por decir pero ahorita nomás lo que quieren es ver qué es lo que va a pasar y tan solo con lo que ha pasado yo pienso que se tiene que pasar otro paquete de alivio pero hay que continuar McConnell ha ofrecido pocas predicciones de cómo podría ser el último proyecto de ley sobre el coronavirus además de decir que debe incluir protección de responsabilidad para los empleadores ya que la comunidad empresaria advierte sobre un posible aumento de las demandas esto es lo que dice aquí la verdad sí tiene razón y estoy más o menos sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho porque lo que va a pasar es muchas personas cuando todo regrese a la normalidad verdad que se ve muy muy raro regresar a la normalidad pero a algún punto todos tenemos que regresar a trabajar todos tenemos que regresar a la normalidad lo que quieren es en el nuevo paquete que se ha presentado quieren defender a las compañías para que los empleados no vayan a demandar a las compañías verdad eso evitaría abandonarlos pero que no se vayan las compañías a quiebra de por sí ahorita la economía está muy mal lo menos que quieren ahorita las compañías estas empresas es que los empleados vayan a demandar a las compañías y yo entiendo también el lado del empleado verdad si quieren someter una demanda porque la verdad la salud es lo más importante y si una compañía no me puede asegurar mi salud yo no voy a querer regresar y si me forzan a regresar bueno ahí es donde muchas personas van a querer poner esas demandas Conor continúa con debería estar cuidadosamente dirigido a corregir los errores que ciertamente cometimos al probar un billete de varios billones de dólares en una semana hay otras necesidades que deben satisfacerse la cámara aprobó previamente un amplio proyecto de ley sobre coronavirus a principios de este mes que incluya entre otras disposiciones más ayuda para los gobiernos estatales y locales una extensión del seguro de desempleo reforzado y una segunda ronda de controles de estímulo directo quieren los demócratas es mandar más dinero de cheque de estímulo donde va a haber hogares que podrían recibir hasta 6 mil dólares y extender también el desempleo que son dos cosas que a lo mejor los republicanos no quieren bueno los republicanos han abierto y han mencionado bueno especialmente Donald Trump que es posible que se la va a poder mandar más dinero a las personas durante esta economía pero lo que no quieren es extender el desempleo ¿verdad? pero hay que continuar tal vez necesitemos como dije un enchufe más aquí a nivel federal para ayudarnos a superar este periodo pero será elaborado con mucho cuidado no será una lista de deseos de izquierda de 3 trillones de dólares dijo McConnell el martes no vamos a hacer una factura de 3 trillones que fue presentado por los demócratas en la cámara de representantes eso no sucederá eso no va a suceder eso también es muy importante saber pero lo importante para mí lo que yo estoy observando ahorita aunque ellos están diciendo que a lo mejor los 3 trillones que presentan los demócratas no va a pasar yo pienso y lo que ellos han insinuado es que todos modos si va a haber un paquete de alivio no más que tenemos que esperar cuánto dinero va a haber incluido en ese paquete de alivio porque ya más republicanos se han abierto esa idea mecano parece que también ya está al borde y también Trump está al borde y lo importante es cuando la reserva federal aquí de Estados Unidos está diciéndoles a los republicanos que tiene que haber otro nuevo paquete y si no la economía se va a poner muy mal y se va a recuperar hasta fines del 2021 le tienen que hacer caso la verdad verdad porque también es año de elecciones y lo dudo que los republicanos vayan a querer este jugar con su reelección porque en noviembre ya estamos como a cinco meses verdad lo dudo que los republicanos y Donald Trump vayan a querer entrar a esas elecciones con la peor economía que se ha visto aquí en Estados Unidos eso se mira muy muy mal de parte de los republicanos pero bueno hay divisiones profundas dentro de la conferencia republicana del senado sobre el quinto proyecto de ley incluso cuando debe aprobarse disputas de política clave y si se necesita otro proyecto de ley algunos senadores republicanos han señalado el comienzo del receso de agosto como un marco de tiempo más probable para un nuevo proyecto de ley he visto también esto en varios artículos hay varios republicanos que están diciendo que un nuevo proyecto de ley no se va a dar hasta agosto no sé por qué hasta agosto la verdad si se llegara hasta agosto nomás imagínense amigos en julio se acaba el desempleo verdad el señor que le están recibiendo a las personas por el desempleo es muy bueno pueden pagar la renta los útiles comida y todo eso acabándose el desempleo qué va a pasar después de ahí muchas personas ya no van a regresar a trabajar muchos de ustedes he leído los comentarios dicen que las personas tienen que regresar a trabajar que no sean flojos la realidad bueno la realidad es esta no hay trabajo cómo van a regresar a trabajar si no hay trabajo verdad eso es algo que tenemos que estar viendo que no hay trabajos verdad pero si las personas el desempleo se llega a cortarse y no pueden pagar la renta la verdad podríamos entrar en una recesión tan grande como la que estuvimos en el 2008 verdad ahí cuando las personas perdieron las casas y el real estate los bienes y raíces la verdad bajó demasiado ojalá que no llegue ahí y ojalá que no se vayan a esperar hasta agosto pero yo pienso que estamos más cerca que nunca ahorita tan solo con las declaraciones de varios republicanos especialmente de McConnell que está diciendo que para el otro mes podrá llegarse un nuevo proyecto McConnell ha tenido mucho cuidado de no comprometerse públicamente con una línea de tiempo pero ha insinuado públicamente y privadamente que la pausa del senado antes de que el próximo proyecto de ley sobre coronavirus podrá llegar a su fin esto es lo que nomás para darles un poquito más detalles sobre esto porque habían dicho McConnell y varios republicanos que querían tener una pausa antes de hablar sobre un nuevo paquete pero desde la semana pasada o la anterior ya los republicanos están diciendo que esa pausa que querían tomar ya está llegando a su fin que significa que ya van a estar hablando más sobre este proyecto lo malo es que están en vacaciones eso es lo que yo no me llego a entender porque se fueron a vacaciones en un tiempo tan crucial pero van a regresar el primero de junio y ahí es donde vamos a tener más concreto la información que se va a dar y ha dicho McConnell creo que existe una alta probabilidad de que hagamos otro paquete de rescate no estamos del todo listos para dar el siguiente paso de manera inteligente pero no estamos muy lejos por eso yo les digo yo pienso en mi opinión estamos más cerca que nunca de que otro nuevo paquete llegue a la mesa ¿verdad? y esta nomás tenemos que esperar ya que esta propuesta está en la mesa de los republicanos en el senado tenemos que ver qué van a decidir ellos porque la verdad si se ocupa mucha ayuda ahorita en la economía las personas ocupan mucha ayuda y yo pienso que estamos más cerca que nunca siendo muy transparente con ustedes amigos lo que yo quiero aquí es traerle como les he dicho toda la información que se está pasando ahorita en el senado con los demócratas con el presidente todo lo que tiene que ver con la economía yo quiero que ustedes estén informados quiero traer todas las informaciones lo positivo lo negativo para que ustedes lo puedan ver de los dos lados y ustedes puedan decidir las conclusiones sobre las noticias que les traigo pero en mi opinión si ustedes me llegan a preguntar piensas tú qué es lo que va a pasar yo pienso que sí se va a dar un nuevo paquete lo único que tenemos que hacer ahorita es esperar a ver qué es lo que va a pasar esta siguiente semana pero bueno amigos si ustedes han llegado hasta este punto del video consideren suscribirse prenden esa campanita comparten el video en Facebook con un amigo o amiga para que estén informados también aquí lo único que ya les puedo pedir es que se cuiden y nos vemos para el próximo video y nos vemos y nos vemos